Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a preparar unas ricas y sencillas galletas de maíz que pueden acompañar con una taza de café o un vaso de leche o chocolate. Consciéntete y consiente a tu familia con esta fácil receta de galletas de maíz caseras que te van a encantar. Lo primero que vamos a hacer es acremar la mantequilla mezclándola con el azúcar. Ahora podemos añadir los ingredientes húmedos que son la vainilla y el huevo. Gracias. Vamos a mezclar hasta suavizarla, podemos ayudarnos con una pala, solo con las manos o hacerlo también con una batidora, como tú prefieras. Yo usé al final un batidor de globo eléctrico. Añadiremos la harina de maíz y los demás ingredientes secos que son la canela y la pizca de sal. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a incorporar todos los ingredientes perfectamente. Al final usaremos las manos para integrar todo y nos quede así una bola de masa. Si le faltara humedad a la masa como fue en mi caso, esto lo sabrás porque no se unifica, sino que se desmorona. Entonces le añadiremos unas cucharadas de leche, una por una conforme te lo vaya pidiendo. Incluso puede ser agua. Lo importante es humectar la masa para que todo se integre bien. Lo importante es hume, locais y los ingredientes que se increstear el pietro pitillo. ¡ysidado! Coloco a mi paraíbal, para comer, pero y sobre... ¡Lauftragóisa o altoолieli sedicó-lo de miedo! Ahora prenderemos el horno Yo voy a usar mi pequeño horno eléctrico Que se los recomiendo mucho Con este he hecho todo tipo de panes y galletas Además de otras recetas Y me evito así prender el horno de la estufa Que es muy grande Les dejo el link de este horno en la descripción Por si desean verlo Lo voy a precalentar mientras corto las galletas Solo por unos 10 minutos Esta es una masa que queda un poco firme amigos Como la de las tortillas Que comúnmente compramos o hacemos en casa Es quebradiza, no se preocupen Es porque no lleva gluten Al final obtendrán unas galletas muy suaves y ricas Que se deshacen en la boca Con ayuda de un rodillo o un vaso La estiramos hasta tener Una placa de unos 6 milímetros Y formamos las galletas con cualquier molde que tengamos Volveremos a juntar y estirar la masa que nos quede Y formamos nuevamente más galletas Que se deshacen en la boca Que se deshacen en la boca ¡Gracias! Las horneamos a 180 grados centígrados durante 15 minutos Si horneas en el horno de la estufa quizás tarden unos minutos más Deberás estar al pendiente hasta que notes que la parte de abajo se va dorando para poder sacarlas Si no tienes moldes especiales para galletas puedes usar un vaso o un frasco incluso Este frasco es muy útil, me gustó el tamaño de la boca y además al hacer vacío por estar cerrado No deja que se atoren las galletas sino que las expulsa También puedes hacer algún diseño con lo que tengas a mano como este O formarlas con tus manos y darles un acabado más rústico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Mira que doraditas y ricas se ven Y el olor ni se diga huelen a mantequilla Si quieres puedes mezclar un poco de azúcar y canela para espolvorearlas Aunque solitas ya saben exquisitas Amigos les quiero que de un favor muy grande Y es que si ya están suscritos Activen por favor la campanita En todas Para que les lleguen mis notificaciones Ya que si no lo hacen no les saldrá el aviso de las nuevas recetas Y este año les tengo preparadas muchas cosas ricas Si Dios me permite para poderles compartir Recuerden que si les gustan mis videos pueden compartirlos en todas sus redes sociales Y puedes dejarme también tus sugerencias de recetas O un simple saludo en los comentarios A mi me encanta leerlos Y siempre trato de responder a todos los que se toman el valioso tiempo de saludarme Por cierto quiero mandar un saludo muy especial Para las personas que siempre me están apoyando Le mando un abrazo a mi amiga Iris Que siempre está conmigo apoyándome en Facebook Amiga también te espero por acá en Youtube Y para mi amiga Normita de Venezuela Que me deja comentarios muy lindos y me encantan También un abrazo muy especial para Ale Otro abrazo para Anel Que se atrevió a hacer estas galletitas Ya me lo contó y le quedaron muy bien Y también un saludo y un abrazo para Gladys Para que se atreva a hacer estas galletas Les mando a todos un abrazo muy grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!